Hola, muy buenas. Ahora resulta que a la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, le preocupa muchísimo, después de haber acabado ya la huelga de basuras, le preocupa muchísimo los perjuicios que puedan haber causado o las actitudes que puedan causar perjuicios a los ciudadanos madrileños, a los ciudadanos de la capital. Bueno, pues esto me parece muy bien, pero en vez de regular el derecho de huelga, que es lo que dice que hay que hacer para que esos ciudadanos no se les cause sus perjuicios, bueno, pues en vez de regular esa ley, que es completamente democrática, el derecho a la huelga es completamente democrático, ¿por qué no hace otras cosas que también causan perjuicios y además es patente? Como, por ejemplo, quitar asesores, tantos asesores, quitar sedes megalómanas, por ejemplo, no vender el patrimonio histórico de la ciudad, por ejemplo, no privatizar y no vender los cines, aunque ya sabemos que ha tenido que echar marcha atrás, porque esto está muy bien, porque la presión ciudadana ha hecho que en este caso, en lo de la venta de los cines municipales, tenga que echar para atrás de los teatros, de los teatros, perdón, no de los cines, de los teatros. O sea, que hay muchas cosas que causan perjuicio a los ciudadanos madrileños y que son patentes, o sea, que ya están ahí y se pueden observar. Por ejemplo, también, ¿por qué no regular el que puedan acceder a los cargos públicos, personalidades o personas que no tengan la capacidad para echarse sobre la espalda esas responsabilidades? Claro, lo que pasa es que muchos políticos en este caso tendrían que irse a su casa a vivir de sus capacidades y eso sería muy malo, muy preocupante. Bueno, nosotros no nos queda más remedio que dejar que la gente que tenga opinión opine aquí en este vídeo, en Infolibre, y vamos a hacerlo con una persona que nos ha llamado y que dice que tiene, que quiere opinar y que quiere dejar aquí una información que puede ser muy interesante. Hola, muy buenas. ¿Qué quería usted comentarnos aquí en este vídeo? Hola, muy buenas. Pues es que yo creo que Cams hizo el fin de semana una jugarreta a la justicia precisamente para no declarar y tener más tiempo y que pudiera así, porque a lo mejor podría haberse callado, ¿no? También, por lo menos, y no decir nada después. Que si crees que somos gilipollas, la gente, por lo menos cállese, tenga la decencia. Ya, lo que pasa es que este es un vídeo sobre Ana Botella, no sobre el señor Cams, no sé si me explico. Pero esto no es el hablar por hablar de Jemba Nierga. Ya, no, no, no. Esto es Infolibre y además Jemba Nierga dejó de hacer el hablar por hablar ese. Hace ni se sabe ya, ni se sabe. Joder, pues es usted clavadito, pero clavadito. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. A mí ya no me queda nada más que decir adiós, pero antes de ello me gustaría despedirme y lo quisiera hacer con una letra de Fandango muy bonita que dice así. Seguramente se me olvidará la mitad y además lo voy a cantar muy mal, pero voy a intentarlo. Dice... No quitarme la botella, que me quiero emborrachar. No quitarme la botella, quiero beber de verdad. Y a ver si me olvido de ella y la consigo olvidar. Gracias.